Y con mucho sentimiento para ti chiquitita Y esto es lo más romántico De Rancherito Calibre 51 De piel a piel, de cuerpo a cuerpo De boca a boca, de beso a beso Yo te daré todo mi tiempo Y ya verás junto con él mis sentimientos De piel a piel, de noche y día Te quiero dar la vida mía Te entregaré todo mi cuerpo Y ya verás sin poner ningún retexto Me regalo contigo Para ver si consigo un poquito de ti Me regalo contigo Porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y figura Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir De piel a piel, de noche y día Te quiero dar la vida mía Te entregaré todo mi cuerpo Y ya verás sin poner ningún retexto Me regalo contigo Me regalo contigo Porque solo contigo Porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y figura Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Tu belleza y figura Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Que me hacen rendir